En este tutorial les voy a enseñar como jugar juegos de celulares en su computadora El formato de estos juegos deben ser Java o Hard que es lo mismo Bueno, iremos a la descripción del video Y daremos click en el link que nos enviará automáticamente a RapidChart Descargamos el archivo que pesa 13.4 MB Se descarga muy rápido Y lo extraemos Se extrae también rápido Abrimos la carpeta Y vamos a abrir la aplicación donde sale un teléfono Esperamos que cargue Aquí ya lo abrió Damos Milded Lo hago Hard Y seleccionamos el juego que queramos Bueno, yo aquí tengo un juego Hard Tiene el símbolo de Winrar porque lo puse que la viera con Winrar Bueno Y seleccionamos esto Aquí comenzar a cargar Para cambiar de lado la pantalla pues presionaremos la tecla Y Aquí se juega con las flechitas y el 5 para disparar En mi caso que es este juego Aquí se juega con la tecla y la meca Tiene el 4 perfecto Aquí se juega con la tecla Y ya lo has quedado Y ya está Aquí se juega con la tecla E El 4 perfecto El 10 perfecto değil Y la tecla El 11张 El 11 perfecto ¿Verdad? 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 El tamaño de la pantalla deberá ser depende de la resolución que descargue en el juego hay para escoger en esta página que les voy a dejar en la descripción del video y 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